Sé que no soy para ti, amor, sé que no eres para mí, pero sé también Sé que a distante de verte, algo en mí, supo que iba a quererte Sé que dos son los caminos que seguirán nuestros destinos, pues Sé también que somos diferentes y que tú no sabrías quererme ¿Por qué yo tuve que gustar de ti así, tan solo de mirarte? ¿Por qué llegué yo a enamorarme así, si no vuelvo a besarte? Sé que no soy para ti, amor, sé que no eres para mí, pero sé también Sé también que si tú no me miras, no tendrás, no tendrás, ya has sentido mi víctima ¿Por qué yo tuve que gustar de ti así, tan solo de mirarte? ¿Por qué llegué yo a enamorarme así, si no vuelvo a besarte? Porque sé, sé, sé que no soy para ti, amor, sé, sé que no eres para mí, pero sé también Sé también que si tú no me miras, no tendrás, ya has sentido mi víctima No tendrás, ya has sentido mi víctima No, no tendrás, ya has sentido mi víctima 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 Gracias por ver el video.